Vemos acciones corporativas deliberadas tendientes a desestabilizar a los gobiernos producto de acciones antidemocráticas. Y en este contexto de carácter internacional se inscribe también las acciones de carácter nacional. ¿Por qué nosotros hoy verificamos la presentación de la Procuradora del Tesoro, la doctora Angelina Abona? Precisamente va a ser una presentación en el día de la fecha, pero ya fue publicada en idioma español y en inglés. Precisamente para que este hecho tenga una trascendencia pública y un conocimiento de carácter internacional en virtud de estrategias deliberadas tendientes a ocultar lo que verdaderamente ocurrió. En primer lugar, se pretende asociar a este gobierno con un hecho acaecido trágicamente que tuvo 85 víctimas el 18 de junio del año 1994. Ese hecho enluta al pueblo argentino. Y en ese contexto se ha visualizado que los fracasos sistemáticos y reiterados se deben precisamente a la justicia. Hay una causa principal, pero también hay una causa paralela que tiene que ver con encubrimiento, 15 años después, en proceso de juicio oral. Y me parece que es muy importante que esta presentación que hace la Procuradora Abona, precisamente en el juzgado número 3, juzgado federal del juez Rafecas, es un escrito de carácter institucional que propicia la presentación de prueba documental en el expediente, precisamente estableciendo de que no existe prueba alguna, ni siquiera de carácter indiciario respecto a lo que oportunamente fue presentado por el fiscal Alberto Nisman. Y que ahora pretende ser nuevamente instaurado por el fiscal Gerardo Polichita. Obviamente lo que nosotros observamos es una estrategia activa de desestabilización de golpismo judicial activo, que lo he transmitido varias veces y lo ratifico y lo repito. Y en ese sentido, lo que nosotros observamos es lo siguiente. ¿Por qué es golpismo judicial activo? Porque la denuncia que se realiza o los requerimientos de carácter judicial que se propician, en definitiva no persiguen una finalidad de carácter judicial, persiguen una finalidad de carácter político. ¿Por qué? Para generar impacto político. Porque no tiene ningún tipo de validez jurídica. Porque no existe prueba, ni siquiera indiciaria, respecto de eventual culpabilidad. Entonces, cuando uno formula una estrategia de carácter judicial en el marco de golpismo judicial activo, en realidad lo que quiere generar es estrépito social, es decir, impacto político. Es decir, en realidad no tiene sentido como lógica de carácter jurídica y o judicial.